que le vaya a guardar el saco el saco si la mexicana le iba a ir a guardar que lo dejara secar pero obviamente no aquí aquí lo que va a terminar es perdido perdido en la basura perdido que lo va a llevar a alguien si pero a secar ahí en el cuarto o dáselo a ella mejor ahí que lo ponga a secar arriba del sudor y bla 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 entonces jueces listos DJ listo canciones listas ritmos listos público listo parejas listas vaya entonces vamos a pedir las tres parejas que pasen por favor aquí al frente vaya tenemos tres parejas calificadas la perra negra la perra negra la perra negra si pues tres parejas las perdedoras siempre le van a decir cosas a uno malas y siempre el ripio siempre va a hablar de los ganadores y quiere y quiere por la mona obvio no está pero está ahí por lo que está más todavía más ahí yo entonces tenemos aquí a la pareja de los gorditos la pareja de las gorditas y no es que el encanto le pasó la maya le pasó y volvemos a la misma de siempre la nayeli la misma de siempre es que hija uno tiene que comprar a la cultura solo de aquí exacto mira hija yo no reconozco eso pero le hacía ya un parro nada que ver hija como que está en un problema legal como tiene y es famoso y es que es guapo ajá cabal como como es actor de hollywood dice que es guapo pero como este actor del 4k vaya entonces tenemos aquí a la pareja de los gorditos que a usted les toca árabe verdad y ese brasier brasier o lo inventaron lo inventaron con él hasta chivo que alimentó la chiclín la chiclín te mandaba por rato fíjate es que eso pasa cuando andan con buena actitud pero cuando andan ya amargadas no hombre todo cambia vaya y la pareja aquí de la triste realidad con Jack Parro vaya entonces lo que te puedo decir digo suerte porque tu pareja ya te abandonó vaya y con ustedes la pareja de los hindú hindú a la guitarra como la la guitarra como la mujer si no la toca si no suena entonces es lo mismo puede tocar las piernas o la guitarra y el maquillaje exagerado mira yo creo que con esto te va a servir aquí esta cosa de hecha brillantina vaya entonces vaya jueces dejen ya por favor el juego o están tomando una selfie para el recuerdo ah una foto una selfie para el recuerdo vaya jueces atención por favor ya dejen los teléfonos ya dejen las selfies dejen todo les voy a explicar lo que ustedes van a calificar en esta última ronda esta última ronda es un poquito más seria pero seria en el aspecto de que cada una de las parejas decide que hacer si se va por el lado de lo bien hecho o se va por el lado de la comedia y bien hecho a la vez ajá profesional a ver de donde o chistoso o una combinación de las dos tipo lo que hizo la Alejandra con con Kevin en la pasada porque el tipo de ritmo les daba para hacer eso o un show como el que hizo la la Nayeli y y y el diablo y en el caso de los gorditos pues la ronda pasada la gladia hizo el show y el gordito más era post ajá ajá cabal entonces vaya entonces jueces jueces lo que ustedes van a calificar como les digo es lo que se vea bien y lo que se vea chistoso o sea puede ser una combinación de los dos o puede ser o bien o puede ser chistoso otra cosa que el vestuario creo que las tres parejas se han rebuscado así al chilazo con ayuda de muchos de acá de los de todos y a pesar de que no había este tipo de vestuario salió ajá lo hicieron cabal se rebuscaron y al final si parece lo que van a hacer la pareja de hindú la pareja de gitanos y la pareja de los árabes ok entonces ustedes ya leyeron sus canciones chicos espere que bien sabe hablar de árabe digo hindú el sí qué dijo qué dijo chuga chuga en este momento ve a ser número tres pero ya estoy listo no 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 yo entendí que le dije que dijo tráigame los lentes que así no veo vaya vamos a ver un saludo en árabe digo en hindú usted alejandra pero un saludo en hindú ah ok ya entendí ya entendí ya entendí aquel dijo que me la van a chupar y usted dijo yo te la voy a chupar vaya entonces diablo saludo en 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 gitano vaya repita por favor que no le escucharon dice la manzana le partió vaya nayeli conteste algo ahí por favor un saludo en en gitano es que eso ni se cama es que cama porque espéreme 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 que esto he leído por un lado vaya un saludo en en gitano no me sale yo te diré palabras vaya 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 voy a decir, señorita, voy a decir, discúlpenme, estamos aquí disculpados denle, denle, denle yo le voy a traducir a él extraño a la mona y me la quiero comer qué barbaridad tradúcale, tradúcale usted es la traductora, denle dice que le dio bendiciones y se la chupó ajá, vaya que se la comió vamos a ver, Gordito, un saludo ahí para todos los suscriptores en árabe por favor otro saludo ahí para todos los suscriptores que son de medio oriente Un saludo ahí, por favor, en árabe Es que ella se habló árabe Salam Aleko, ¿cómo es decir en árabe? Salam Aleko Sálvame maletón, le dijo al hombre Quiere decir, hola, ¿cómo estás? Ojalá que sí sea eso